Bienvenidos a Vidas. Hoy les saludo desde el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Mi nombre es Marina Pañuti y los invito a acompañarnos durante la próxima media hora. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arroba vidas telesur. Ahora veamos cómo nuestros pueblos conservan y enaltezan nuestras tradiciones y costumbres culturales. Al noroeste de China se ubica la región autónoma Uyghur de Xinjiang. Ahí habita una minoría étnica denominada Tayyica. Estos pobladores son conocidos por su icónica danza del águila. Ellos consideran a esta ave como símbolo de heroísmo y en su baile imitan las acciones vigorosas y grácilas de la especie. Además de imitar a fondo los movimientos de las águilas, también aprendemos los espíritus de las águilas de generación por generación, porque son valientes, fuertes y nunca temen a las dificultades. Los Tayyicos son conservadores con sus costumbres y es común ver gran parte de la decoración de los hogares con el color rojo. Cojines bordados, cortinas y cobijas son hechos por ellos mismos y en todas destaca esta tonalidad. Las bodas son una de las celebraciones más especiales y es común que con muchos días de antelación organicen los preparativos. Lo que no es nada común es el color del tradicional vestido de novia. No usamos vestido de novia blanco porque es tradición usar ropa roja en la boda. Cuando nos comprometemos, el novio debe preparar 12 vestidos o conjuntos, en su mayoría siendo rojo. Y nos pondríamos esa ropa un año después de la boda. Otro detalle que destaca este festejo es la elaboración de un accesorio que identifica el estado civil de la mujer. Lo que es más especial de este collar es el collar para el matrimonio. Las madres se lo colocan a las novias después de la boda. Si ves a una mujer Tayyica que lleva dicho collar, significa que está casada. Las Tayyica son inculcadas desde temprana edad con estas tradiciones. Por ello, es habitual verlas usar unos gorros pequeños con bordados de colores. Los mismos son tejidos por la novia y obsequiado a todas las mujeres de la familia del novio antes de la boda. Haríamos este tipo de gorra para la madre del novio y sus tías. A menudo toma 20 días elaborarlos. A pesar de no ser convencionales sus celebraciones, como en otras localidades de China, este pueblo mantiene su esencia ancestral y busca que las nuevas generaciones conserven las mismas. Jorge Chalco, artista plástico ecuatoriano, nació en Cuenca, al sur de este país andino. De ahí, su primer contacto con el arte, con la pintura, con sus personajes. Recientemente celebró sus 50 años de trayectoria artística con una exposición pictórica que incluye más de 200 obras. Muchas de ellas incluso en las que se representa a sí mismo y a su entorno, considerado lo más importante para el artista. Importantísimo porque es el mensaje de nuestra cultura popular, pero un poco ya más avanzado. Ya no tiene mucho realismo, digamos, dentro de lo que es la propuesta, digamos, estética. Pero dentro de lo que es el manejo mismo del color, fluye la experiencia en los colores, en la imaginación, en la creatividad, para sacar como resultado lo que usted acaba de ver. Chalco estudió desde muy joven en la Escuela de Bellas Artes de Cuenca. Rápidamente se dio a conocer por su sagacidad y manejo de la figura y del color. Es catalogado por la crítica como un artista abstracto, neofigurativo, expresionista y hasta surrealista, dadas las diversas etapas pictóricas plasmadas en sus obras. Cada vez estoy peleando con el ego, con la parte interna, con la mente. A veces necesito dominarle a la mente, pero es muy difícil, me gana. La obra que he venido trabajando en esta penúltima etapa, hago alusión a la parte esotérica, a la parte interna de nuestro ser. Una de sus series muralistas hace referencia al Yasuní, reserva natural de gran importancia en el Oriente Ecuatoriano. Aquí el artista permaneció varios días para, según dice, plasmar los colores y el espíritu de la selva. Incluso con un alto trabajo de la técnica. El lienzo preparado ya se pone en el suelo, ¿no es cierto? En el momento que yo ya necesito poner los colores, necesito también el sol que caiga perpendicularmente, que es a las 12 del día, para tener el secado violento, porque el acrílico se seca rápido. Este proceso es único en Chalco, consiguiendo así texturas y formas que le dan su estilo y sello, y que lo han hecho merecedor de varios premios nacionales, como internacionales. Cristian Salas, Telesur, Ecuador. Los estudiosos afirman que la idea del charango llegó de Europa en el siglo XVI, con los aventureros que eran atraídos por las montañas de plata de Potosí. Llegaban todo tipo de gente de Europa, especialmente de España. Entonces, cada persona que venía con su instrumento. Así trajeron la guitarra, la vihuela, la bandusia, entre ellos llegó el temple canario. Indios y criollos veían y escuchaban los instrumentos de cuerda que llegaban hasta Potosí, y los fueron copiando, adaptando. La tripa es de los hinchacinos, de los animales, era como materia prima para el encordado. Y es esa cuerda de tripa la que se ha aplicado bastante en esa época. Aún hoy, el charango es compañero inseparable del campesino del altiplano y los valles, y como él, vivió mucho tiempo postergado, discriminado. En una época mucho más anterior, este instrumento era sumamente difícil, el ingreso al centro de la ciudad. Solamente ejecutaban personas, los campesinos, etc., a los alrededores de la ciudad o en el campo. Pero con el devenir del tiempo, con la evolución, ha ido constantemente subiendo. Estas son algunas de las muchas historias que ha revelado esta Feria del Charango. Una de las peculiaridades de este instrumento es el temple. Todos los instrumentos que tenemos son ascendente o descendente en el templado. El charango es alternado. Entonces, esa es una cosa muy peculiar, muy propio, muy original del charango. La Feria del Charango reunió a 30 fabricantes de este instrumento, que posee 5 cuerdas dobles, aunque hay variaciones con menos o más cuerdas. El charango ha sido declarado Patrimonio Nacional. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Es momento de nuestra primera pausa, pero antes te recordamos que puedes contactarte a través de nuestro correo electrónico vidas.telesurtv.net o redes sociales e informarnos de las actividades culturales que se desarrollan en tu localidad. Así podemos mostrar a toda Latinoamérica y el Caribe la cultura de nuestros pueblos. Te invitamos, además, a que nos cuentes qué te interesaría conocer en materia cultural. Ya regresamos con más de vida. Renaldo Mijares es un bailarín, coreógrafo y gestor cultural venezolano con más de 40 años de trayectoria artística. Con amor y dedicación ha dedicado su vida a la danza y considera que este es un punto de encuentro. Conoja más de esta figura. Y a la E 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 Mi se amunt E Barlovento es una localidad turística que se encuentra al este de la ciudad de Caracas. Posee gran variedad de manifestaciones culturales y para Reynaldo Mijares es su hogar. Nacido acá en la ciudad de Caracas de padres barloventeños. Toda mi gente viene de Barlovento. Somos la primera generación que nace en esta hermosa ciudad. Y bueno, tenemos esa mezcla ahí de caraqueñidad y de barloventeñidad. Sus raíces lo motivaron a incursionar en las artes dancísticas. Reynaldo y Carmen Luisa Dos amorosos padres que supieron enseñarnos el valor de las cosas que dieron siempre el permiso y el apoyo para que pudiéramos hacer lo que quisiéramos. En mi caso, hacer danza que pudiera ser una cosa cuestionada socialmente, siempre tuve el apoyo porque la danza en mi casa la danza en casa de los barloventeños tiene que ver mucho con la celebración. Mijares, con más de 40 años de carrera artística, considera que la acción de bailar es unión e integración. Los venezolanos somos un país danzante. Creo que los venezolanos somos un país que celebramos a partir de la danza, a partir del baile. El baile es un espacio de encuentro, el baile es un espacio para la celebración, para la unión, para el encuentro con nosotros. Sus estudios y profundización en la danza lo llevaron a escoger el estilo que quería desarrollar. Y me enamoró ese tipo de danza, me enamoró la disciplina con la cual se trabaja, me enamoró el formato de esa danza contemporánea y sobre todo me enamoró la posibilidad de comunicación que presta la danza contemporánea, la posibilidad de trabajar todo tipo de temas y de llevarlo. La localidad de San Agustín y su gente lo estimularon a conocer más sobre esta expresión. Luego fui y conocí la danza contemporánea, San Agustín del Sur, el barrio de donde soy. Es un barrio que se entiende como un barrio cultural, como un barrio musical. Se cree que, creemos nosotros que San Agustín es la parroquia musical de Caracas, la parroquia cultural de Caracas. En San Agustín mucha gente haciendo danza, mucha gente haciendo música sobre todo y conocimos de la mano del maestro Carlos Horta la danza contemporánea. Luego de varios años de desarrollo cultural logró fundar su compañía. Trabajé para varias compañías profesionales venezolanas acá en Caracas y luego tuve la oportunidad en la Universidad Central de Venezuela de crear mi propia compañía, Mudanza, danza contemporánea. Y allí, ¿y por qué Mudanza? Porque toda Mudanza es un cambio, toda Mudanza es movernos con lo más preciado que tenemos y obtener nuevas cosas. Por eso Mudanza, porque Mudanza como concepto es hacer danza contemporánea conjugada con la poética de lo popular venezolano y con lo urbano cotidiano caraqueño. Disciplina, empeño y dedicación son palabras que reflejan el éxito del coreógrafo. Mudanza ya tiene 20 años trabajando y hemos logrado premios nacionales e internacionales. tuvimos la oportunidad de representar a Venezuela en Japón en la Expo Aichi 2005. Tenemos el premio municipal de danza de la ciudad de Caracas. Hemos viajado a Europa, a buena parte de los países latinoamericanos llevando el trabajo de esta agrupación. Mijares no solo baila e imparte sus conocimientos en esta área, también a través de la cultura ayuda a otros. Reinaldo Mijares, el gestor cultural, el productor cultural, el trabajador de la parroquia de San Agustín, donde llevamos hermosos proyectos como el proyecto San Agustín Cumbetur, la ruta de turismo cultural a nuestro querido barrio. Una ruta que ha sido muy exitosa, donde mostramos la cultura musical, cultural, gastronómica de esta parroquia, donde damos a conocer qué somos como parroquia. El artista en cada acción pone su alma y corazón. Todo aquel que quiera dedicarse al tema de la cultura, todo aquel que quiera dedicarse, en mi caso, al tema de la danza, a la gestión cultural comunitaria, tiene que hacerlo desde el enamoramiento, que significa trabajar ella, trabajar por eso. Hay una cosa que es muy hermosa y es poderte parar en la mañana con el ánimo de ir a tu trabajo, porque estás enamorado de lo que haces, porque es desde el amor que vamos a poder llevar adelante todo lo que queremos. Para el amante del movimiento, el arte es amor. Quien quiera ser bailarín tiene que estar plenamente enamorado y la danza podríamos decir que es una de las más difíciles amantes que tenemos. La danza es una de las más, es una amante que genera muchísimas dificultades, pero también que genera muchísimos placeres. Mijares no solo ama la cultura, sino a su país y por ello apuesta por él y su gente. Este país es un país de oportunidades, y es un país que estamos viviendo un proceso que para mí es inmensamente interesante por todo el tema social, político que ahora tenemos. Reinaldo Mijares, a través del arte y la cultura, ha sido protagonista de la transformación de la mujer y el hombre que buscan crear conciencia por la idiosincrasia de los pueblos. Es momento de hacer una segunda pausa. Ya regresamos con más de vidas. El Festival de la Luz se realiza en la capital de Dinamarca en los meses más oscuros del año con el propósito de exhibir obras y culturas iluminadas con millones de bombillos y ofrecer a los visitantes una experiencia acogedora en la oscuridad. Veamos. La ciudad de Copenhague en Dinamarca es uno de los destinos turísticos más populares de los países nórdicos debido a su arquitectura ecléctica, sus canales de Nihau, sus parques y la famosa sirena de bronce en la costa Langellai. Esta nación tiene la particularidad que posee meses que son muy oscuros durante el año donde la puesta del sol es alrededor de las 17 horas local aumentando a las 8 horas y esto ocasiona temperaturas bajo cero. Por ello, en esos días la luz es muy necesaria en la capital danesa. Este es el momento perfecto para hacer un festival de iluminación. La oscuridad en el invierno que llega temprano en la tarde nos da el escenario perfecto para un festival de luces en la ciudad. Debido a esto se organiza el Festival de la Luz de Copenhague en el Parque Tivoli considerado el segundo más antiguo del mundo. En el mismo se exhiben esculturas y obras de arte realizadas en concreto e iluminadas con millones de bombillos. En esta época del año es bueno salir y ver las luces y ver la ciudad. Todo esto es simplemente maravilloso. Para el encuentro se han distribuido más de 80.000 metros cuadrados de luces en todo Copenhague. Agrega mucha vibración y agrega un sentido diferente de la vida nocturna a la ciudad porque los edificios normalmente no están iluminados. Los ves desde otra luz. El festival se realiza en el mes de febrero y dura 24 días. En el desarrollo del mismo se organizan actividades culturales especiales para los visitantes que desean disfrutar de esta experiencia acogedora en la oscuridad. Y así llegamos al final de vidas. La invitación es para que nos envíen sus comentarios y sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico vidas arroba telesur tv punto net y a seguirnos en nuestras redes sociales en instagram y twitter como arroba vidas telesur Ahora los dejamos con el videoclip Tambores de la Paz de Raúl Torres. Disfrútenlo y nos vemos en una próxima entrega. Los Tambores de la Paz Suenen los Ángeles de la Tierra Los Tambores de la Paz Quemen los Tambores de la Guerra Para que nos suenen más Para que nos suenen más Si por el camino corto se ha de saber cómo acaba Se cambian caricias por torrida lava Soñaba que un día despertaríamos de este letargo y nos abrazaríamos Toda la fueca y regresa Los bumerán con afán de llevarse a otra presa G El viento del norte Se lo está escogiendo quien menos quien más Lo mismo dispara a la luz Lo mismo a la oscuridad Por eso mi hermano estás tú Por eso tu hermano estoy yo Los dos a cargar esa cruz Y al fin nuestra sangre es igual basta ya hasta allá suenen los ángeles de la Tierra Los Tambores de la Paz Quemen los Tambores de la Guerra Para que nos suenen más Para que nos suenen Alúmbrame cielo Haz que me valga la pena el desvelo Suelo regálame miles de brotes Que las ideas nunca se derroten Cúbreme azul sin tanta metralla Este razón Fuera batalla El silencio Es todo lo que queda Luego de una lluvia De fuego y maldad La guerra Borra las canciones De los labios Que le canta La paz Sentir el vuelo De vivir sin arma Es como descubrir El paraíso celestial Aquí en la tierra Sin morir Aprendamos a convivir Con quien no nos entienda Igual para tener un porvenir Donde podamos respirar Basta ya Suenen los ángeles de la Tierra Los Tambores de la Paz Quemen los Tambores de la Guerra Para que nos suenen más Para que nos suenen Suenen los Tambores de mi Tierra Los Tambores de la Paz Y es que no paro de pensar Quieren que nos matemos ya No le importamos tú ni yo Solo el petróleo nada más Y nuestras calles no querrán Enrojecerse nunca más La vida se puede llevar Con diferencias y bondad Nunca más Sangre por petróleo ya Solo paz Hoy queremos solo paz Que nos suenen más No le importamos tú ni yo Solo paz No le importamos tú ni yo No le importamos tú ni yo No le importamos tú ni yo